La primera vez que vinimos nos afronta en su casa, las chastramos todas y es gracias a la parte de ellos que podemos estar acá, así que gracias a los Pablito de Bayboria, queremos todos por favor le damos un aplauso, muchísimas gracias. Y tenemos otros amigos especiales que no las están pasando así como nosotros, que están presos por hacer esto que estamos haciendo nosotros ahora. No muchachos, paremos la pelota porque hay gente que está en NACA, pongámonos las pilas, hablemos, no cerremos el orto como la tele quiere que cierre y hablemos. Cuando estamos en el almacén, digamos, no señora sabe que no es así, que bla 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 bla, hablemos porque es la única forma de dar vuelta esto, la música no mata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!